Imagina ser víctima de violencia de género, pedir ayuda y protección y aún así enfrentarte a un ataque casi mortal. Esto le pasó a Lina Suárez en Bogotá. A pesar de tener órdenes de protección y de haber denunciado a su expareja, fue atacada con seis disparos y sobrevivió de milagro. Este es solo uno de los 336 intentos de feminicidio registrados en Colombia durante el primer semestre de 2024. En Bogotá la situación es crítica. 950 mujeres están actualmente en riesgo de feminicidio, según la secretaria de la Mujer, Laura Tami. ¿Por qué no se están previniendo estos ataques? Las entidades encargadas de la protección, como la Secretaría de la Mujer, enfrentan serias limitaciones. Falta de recursos, personal insuficiente y poca articulación entre instituciones son parte del problema. La línea púrpura que hace seguimiento a casos de mujeres en riesgo solo logra realizarlo en el 68% de las llamadas. Entre 2017 y 2021, cuatro mujeres que acudieron a la línea púrpura buscando ayuda fueron víctimas de feminicidio más de dos años después. Además, las trabajadoras de la Secretaría denuncian sobre carga laboral. En algunas dependencias tienen que manejar hasta 55 casos al mes, pero muchas veces no pueden darles el seguimiento adecuado por falta de personal y herramientas. Según una funcionaria, la reducción del presupuesto destinado al sector mujer en el recién aprobado Plan Distrital de Desarrollo de la Alcaldía de Galán ha empeorado la situación, provocando vacíos en la contratación de personal que afectan aún más la calidad de la atención.